¡Suscríbete al canal! Creo que no ¡Uy! ¡El Chepín! ¡El Chepín está ahí luego, luego, gente! Y Mirlo Ya le dio el primer hachazo Creo que ahí Chepín se va a ir, ¿eh? Creo que también, Silver Cayó muy pronto Cayó muy pronto Cayó muy pronto Creo que ahí el error de Chepín No encontró O no se quedó en una estructura Donde pudiera estar lupeando más Fue directamente hacia donde no había algo Que pudiera cubrirlo, ¿no? Es correcto, es correcto Por allá ya encontró otros dos Vamos a ver si lo... ¡Oh! Que se le daba ese hachazo Y ahí están los dos Empieza a correr con el sprint Algo es cierto, fíjate Para los que nos gusta usar Cazadora Este skin de la Cazadora Que salió Tapa bastante parte de la pantalla derecha ¿No crees? Sí, con el arma, ¿no? El hacha Sí, con el hachazo tremendo Va a tirar Oye, ojito que ya tira A Flexte ¡Rapidísimo! Tiró a Flexte ¡No puede ser, gente! ¿Esta Cazadora? Ya rescataron Ya rescataron a Chepín Mancilla La Cazadora Esta vino con todo Sin dejar nada para después Viene agresivísima ¡Agresivísima! La Cazadora Empieza a ver si no hay alguien por aquí Dice Yo recupero mis hachitas Quiero mis hachitas de nuevo Y ahí va Mirlo Vamos a ver Mirlo Con su Cazadora Buscando en la finca ¡Oh, Dios mío! Curándose va por Chepín Ya puede, Silver Ya puede Porque ya colgo a otro Y aparte ya está curado también Es correcto, Silver Golpe chiquito Primer golpe Híjole, va a ir a ese loop Cuidado con Chepín ¡Qué raro! No sé qué era el loop, Silver ¡Wow! ¡En la cabeza! Segundo mancho de Chepín Mancilla Clip Clip de ese hachazo Bien jugado por Mirlo Mirlo está demostrándose En una Cazadora también Pues casi impecable Sí, y cuidado Cuidado Porque está jugando muy bien Con la Cazadora Pero ¿Con qué jugará después? Oye, ya sé Todavía ni siquiera Son las semifinales No se llegan a pasar Estamos en cuartos Pero lo están dando todo Demostrando que lo están dando Todo desde el principio, gente Desde el principio Ya lleva tres ganchos No lleva todavía Ningún motor El equipo de El Team Chapulín Se da bien Aquí casi le acaban uno, gente Casi le acaban uno Lo acabaron, Silver Se lo desegraron en la cara Pero a costa de un A costa de la salud, Silver Sí, a costa ¡Ah! ¡Ah! ¡Chungo! ¡Chungo! ¡Lo sacó de la ventana! ¡Qué buen chungo Le tiró al principio! Pero creo que el chungo Debió dirigirlo a la ventana No hacia otro lado Y luego regresar Es como el mismo trabajo, Silver Si trabajas de más La salud está en juego Y aquí también con el generador Es correcto Pasó muy buena ocasión Trabajas de más Y tu salud está en juego Aquí también Se quedó trabajando en el generador Y ahora va por el otro Porque si le dio un chasto ahí ¡Ay! ¡Ay! Sentía que le daba Y cuidado Ya puede Ya puede aniquilar a Chepin Ya puede ir con el Chepin Porque ya colgó a Cándido Lo tiene que poner Pero no se va a dejar ¡Ay! ¡Chepin Mancilla está fuera! Vamos a ver ¡Uy! Chepin Mancilla está fuera, Silver Está fuera ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que se quisieron enfocar En el generador Y como se quisieron enfocar En el generador Prácticamente Nadie alcanzó a rescatar A tiempo a Chepin Mientras colgaba la fe ¡Mii! Y otra cosa, Silver Estaban ahí en el gancho Mira No han rescatado a Cándido Todo el día Si lo rescatan en este momento Puede ir a aniquilarlo Es la mejor posición Que puede tener un killer Que es prácticamente Poder colgar A dos Al mismo tiempo Al mismo tiempo Chaleco Antibala Oye Y a este equipo Le ha tocado dos cazadoras, Silver Sí, sí, sí Ya le terminaron el segundo motor Gente Le terminó el segundo motor Pero nadie va y salva a cambio Nadie Es lo que te decía ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Le salió de frente! Un equipo Tiene que decidir Si salva a su compañero O si prioriza motores Y el equipo Está priorizando los motores Perdió un cuelgue Cándido Silver Ya, pues sí perdió un cuelgue Cándido Es correcto Perdió un cuelgue Cándido Perdió un cuelgue Cándido Y está en la Está en el sótano Este Va a ser difícil que lo saquen Va a ser difícil que lo saquen Ya terminaron dos motores Como quiera Vamos a ver cómo le va Cómo le va al buen Mirlo Mira, este motor no lleva nada Ya, creo que ya va a jugar también más Con mucha más tranquilidad Porque faltan tres motores Ya eliminó uno Ya les negó el bolo de entrada Es correcto Jugar ya sin uno menos En la partida Es mucho más tranquilo Cuando eres asesino Ajá Y Cándido Probablemente también Esté Esté A nada A nada A morir Si lo encuentra Probablemente vaya por él Vamos a ver Ya encontró por acá A Blexter Empieza a perseguir a Blexter Vamos a ver si logran salvar Mira, ahí ve la marca de Zang Uy, uy, uy Blexter acá escondiéndosele por todos lados Uy, no lo alcanza Le tiró una Muy buena chazo, eh Porque se lo tiró justo para darle al pie Pero mira Se le esconde entre el LT Agarrando la T Como estructura primordial Para saltarle No le alcanza a dar Qué bueno salto Le está dando Blexter Pero otra vez El equipo no salva a Fever Pero ¿Qué pasa, Silber? Va a perder un gancho Va a perder gancho ¡Ay! Lo alcanza Justo a tiempo Iba a perder gancho, Silber De última lo alcanzaron a salvar Y ahí está Ya le pegó un golpe Creo que sí le va a alcanzar al segundo Y sería el segundo cuelgue de Blexter, ¿no? ¿Ya lo había pescado una vez o todavía no? Ya, sí Sería el segundo de Blexter ¡Ay, Blexter! Es el segundo ganchito de Blexter ¡Chaleco antibalas! Y ahora sí Ya encontró el ganchito Y se lo voy a llevar ahí de aquel lado Vamos a ver si llega Sí, sí llega Lo tiene relativamente cerca No hay ninguna estructura No hay ningún palet No hay nada que se lo impida Y ya tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho ganchos Le faltan nada más tres Tres ganchitos Para lograr el bono ¡Cuidado que se estaban curando! ¡Ahí se estaban curando! ¡Cándido! ¡Puede ir por Cándido, gente! ¡Que todavía no está curando! ¡Uy, uy, uy! Ahí lo tiene Y dice No, vi que Cándido está por acá Va por el que está herido, ¿verdad? Totalmente Ya lo vio herido Dijo, no voy a dejar la oportunidad De dejar al herido por acá ¡Cuidado! Es el tercer gancho de Cándido, ¿eh? Sí, es el tercer gancho Y al Steve lo ha colgado Todavía una vez Se me hace que es el segundo de Cándido Entonces, ¿eh? A lo mejor no perdió gancho Mira, ya fueron a salvar ¡Ya! ¡Le tira! ¡Ay! ¡Qué buen hachazo! Le dio justo donde estaba la ventana Pero ya había saltado desde antes Y ahora sí, gente Sigue persiguiéndolo Le está dando ya muchas vueltas Le tiene que... ¡Ah! Ahora se fue por el otro lado Para que congresara el hacha, ¿eh? Pero creo que le costó más tiempo ¿Le va a tirar el palet? No, se lo tira porque se ganaba Ya lo va a tirar, Silver Lo tiene que tirar Y le va... ¡No! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Le aguantó! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Buena finta, ¿eh? Buena finta de la cazadora Y como voy por acá Te la creíste, güey ¡Pum! Golpe chiquito y listo Cándido está fuera, Silver No, creo que todavía le queda una, ¿eh? Creo que no, Silver A ver, vamos a ver Ah, no Porque no había perdido gancho, ¿verdad? Sí, creo que al final no perdió gancho ¡Sí! ¡Había perdido gancho! Se mueren dos Queda nada más Feber y Blexter Y creo que Feber es el que tiene todavía dos ganchitos, ¿eh? Sí Pero con que cuelgue una vez a cada quien Hace los once Se lleva el bono de los cinco mil puntos Pero vamos a ver qué decide Es correcto Porque tiene que tener mucho, mucho cuidado Yo en lo particular Colgaría a Feber Porque si termina perdiendo Si termina perdiendo el gancho Se terminaría llevando como quiera el bono Porque todavía hay alguien más que lo pueda salvar, ¿eh? ¡Oh! ¡De frente! ¡De frente! Porque siempre le sale de frente el Strip Carrington Está muy raro Siempre le sale de frente, gente Vamos a ver Ahí viene Lo pesco, no lo pesca Ahora sí, ya le corrió derecho, ¿eh? Le corrió derecho No lo encuentra Pero sabe que corre derecho No mira para atrás Ya lo tiene ahí Se regresó ¡Oh! ¡Y cole contra la cazadora! ¡No puedes campear palo! ¡No puede ser! Pero menos contra la cazadora Es correcto Con la cazadora Es casi seguro que te vas a llevar un golpe Es el segundo gancho de Feber ¡Es correcto! ¡Y ahora sí! ¡Listo! ¡Listo! Mira, si lo rescatan Ya puede venir Porque ya no hay nadie más Lo tumba Y se acabó Si no lo rescatan Ya sería su onceavo Cuelgue como quiera Ahí está un motor medio avanzado Nada más le pudieron hacer ¡Uy! ¡Sí, mira! ¡Ahí está! ¡Ya lo encontró! ¡No lo va a poder rescatar! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi se la adivina! ¡Casi se la adivina! Yo también pensé que iba al palet Yo también pensé que iba al palet ¡Qué bueno! ¡Híjole! Si hacía eso Iba a ser muy buena jugadora Oye, pero Pero qué bien lo está loopeando ¿Eh? ¿Qué bien lo está loopeando? Ahora sí ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¡Se acabó, chicos! Partida terminada Vamos a ver si lo puede ver Si no se le escapa ¿Eh? Tiene gancho cerca Ahí tiene ganchito cerca Y se me regreso Acá atrás está el ganchito Es mi onceavo ¡Cuelgue! Llegó once ¡Cuelgues! Y se lleva el bono De los cinco mil ¿Tú crees que sea partida Partida perfecta, Silver? Yo no estoy seguro Yo también lo doy No hubo tantas persecuciones Las persecuciones no duraron tanto Sí, yo creo que Le van a botar unos puntitos Pero mira Cerca de 30 Casi se lleva Cerca de 30 Casi se lleva ¡23! Es que Chepin se fue muy rápido, Silver Y esa también es la cuestión O sea, él dijo Yo elimino a alguien rápido Pero se llevó muy poquitos puntos Es correcto Muy poquitos puntos Es correcto No siempre es bueno eso, entonces Sin embargo